Este proyecto de ley es en sí parte de una serie de medidas y estrategias que tiene el gobierno a través del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Economía del Conocimiento para generar empleo, ingreso de divisas al país. Cada contribuyente que esté en condiciones de adherirse a este nuevo régimen o específico régimen denominado monotech, entonces que pueda saber que puede compatibilizarlo no solamente con sus otras actividades inscriptas bajo otros regímenes, que puede ser no solamente el monotributo amplio general, sino el régimen general de imposición. Todas las reglamentaciones que prevé el artículo 13 del proyecto van a estar sustentadas en el concepto de simplificación, en un concepto de un trámite web, todo automático, de la misma manera que es hoy el monotributo general.